Si sufrís de vértigo, os recomiendo que apaguéis la tele, porque nos vamos a asomar al mirador del cable de Fuente D. Un auténtico balcón en las nubes, situado a 1850 metrazos de altura, desde el que se divisan las cumbres más altas del macizo central de los picos de Europa. Insisto, apagad la tele, si os da vértigo. Pero que sepáis que os vais a perder cómo se prepara un auténtico cabrito con avellanas y charrotas al estilo Levaniego. Cantabria Power. Antonio. Cristina. ¿Dónde me llevas hoy? Por favor, ¿eh? Por favor, ¿qué es esto? Pues mira, hoy estamos otra vez en Picos de Europa, pero de la otra parte. Esto es Liébana, estamos en Fuente D. Es impresionante. Increíble. Madre mía. Pero sorpresita hoy. Sí, a ver. Aquí no cocinamos. ¿Ah, no? No. Pues yo he visto esa cabaña ahí tan idílica, me ha encantado. Pues mira, vamos. Allí. ¿En el teleférico? En el teleférico. ¿Hay que subir? Sí. Ay, Dios mío. Bueno, venga, vamos. Que sea lo que te da que sea. Bueno, Antonio, estamos en el Mirador del Cable. Hasta hace un momentito el paisaje era espectacular, pero se nos ha metido la nube. Va, increíble. Además quería venir aquí un poco por eso, por las praderías y reivindicar todo lo que pasaba aquí. Sí, el pastoreo, toda esta zona ha vivido siempre del ganado, de la leche, de la carne, autoabastecimiento, de todo esto. En cada pueblo de Líbana hay un queso típico, el de pido, el de varó. ¿Quesos de qué? De cabra, de oveja, de vaca. Todos estos ganados, además lo que hacían, eran prevenir incendios, porque se comían toda la maleza. Ya no hay ganados. Importantísimo. Hay incendios. Claro. O sea, que lo reivindicamos, a ver si conseguimos entre todos volver al pastoreo. Tenemos que conseguirlo. Tenemos que conseguirlo. ¿Y qué vamos a cocinar? Pues mira, vamos a cocinar lo que te decía, el entorno. Vamos a cocinar Líbana, ¿vale? Tenemos cabrito, tenemos frutos secos con avellanas, cebollas, tenemos higos que estamos ahora en temporada, unas plantas silvestres para ponerle luego, o sea, que platazo con cabrito. Estupendo. Nada, ¿por dónde vamos a empezar? Pues por marcar el cabrito. Ahora lo retiramos, ¿vale? Vale. Nos lo llevamos. Sí. Y venga, y seguimos con la receta. Ahora vamos a echar las cebollitas, las chalotitas. Vamos a risolarlas, que se dice. A risolarlas. Sí, o sea, que se hagan muy despacito y luego así están muy jugosas por dentro. Venga, ¿cómo va el risolamiento? Mira, ya tenemos las cebollitas así también doradas, que es el color perfecto en cocina, ¿vale? Muy bien. Y nos vamos a tostar avellanas, las echamos en el aceite. Pues vamos a por el vino, Cristina. Venga. Vamos a darle ahí aroma a levaniego. Eso, que he visto aquí yo una historia, ¿no? Querido Toribio. Es un vino súper especial, uva local, además es un vino natural. Mencía, ¿no? Mencía. Esto sabe a terruño, sabe a liébana. Venga, pues ahora dejamos que reduzca un poco el vino, que se vaya un poquito el alcohol y le añadimos un caldo que tenemos por ahí. Sí. Que con los huesos del cabrito hemos hecho el caldo, que este es el secreto de la cocina. ¿Cómo va esto, Antonio? Va genial, pero Cristina, tengo ingredientes sorpresas, centímetro cero. Uy, centímetro cero. Té del puerto. El liébana, esto lo utilizan para el orujo, infusiones después de un cocidito levaniego. Pues nosotros hoy se lo metemos a la salsa del cabrito y a lo redondeamos levaniegamente. Levaniegamente, me ha encantado. Lo tenemos, Cristina. ¿Ya? Vamos a platar de disfrutar. Venga, fantástico. ¿Y ahora qué? Frescor. Frescor salvaje. Con higos y los berros. Venga. Nuestra típica lluvia floral, ¿no? Lluvia de pétalos, ¿no? Llébana en un plato. Maravilloso. O sea, que eso que es, Cristina. Cantabria Power. Y con todo ese Cantabria Power... Nos vamos. Nos vamos dentro, que la nube ya vamos. Tira, tira. Es que nos va a llover. Tira, tira.